Hay dos maneras de poner este cuadro en el otro. Una es capturándolo como imagen. Si no cabe en la pantalla para capturarlo con Shift, tecla de Windows y S, entonces se hace más pequeño. ¿Cómo se hace más pequeño? Control, ruedita del mouse para abajo. Ya se hace más pequeño. Ya cabe. Si vemos una palabra subrayadita aquí que está mal escrita, pero esta palabra está bien escrita, así que lo que pasa ahí de seguro es que solo está interpretando esto como que está en otro idioma. Entonces, esto, lo que hacemos es seleccionar todo el texto con Control-A y entonces aquí en idioma le decimos que todo el texto tiene, es español, ¿verdad? Entonces ya se quitó la rayita. Después, Shift, tecla de Windows, S, captura. Es aquella cosa de capturar. Entonces, capturamos aquí, dibujo alrededor y estoy capturando una imagen. Entonces, le pongo aquí donde quiero ponerla. Digamos que estoy en otro lugar. Le doy Control-B. Ahí está. Esa es una imagen. Entonces, la puedo hacer más pequeña o más grande. Si quiero que se centre a lo ancho, pues, ya la agarro de medio, como es una imagen, y aquí en Home le doy Centrar. Ya me la centró. Ahora, si quisiera cambiar el tamaño de la letra, bueno, selecciono lo que quiero cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo, toda esta línea, y le digo que la letra es más pequeña. Plim, plim, ¿ok? Pero solo esa línea. Entonces, si quiero cambiarle a todas, entonces marco todas. Y le hago la letra más pequeña, aquí en esta cosa de... Más pequeña, más pequeña. Vaya, ahí está todo de 9. Si quiero al título, cambiarle a... Marco todo desde la izquierda, acá ve. Clic, para que marque toda la línea. Entonces, tamaño, más pequeño. Ahí está. Más grande. El título, yo pienso que está bien que vaya grande. Ahora, si está muy chiquirringo todo esto y se arruinó, bueno, lo agarro de la orilla y lo hago más pequeñito. Pero, si solo se hace pequeña una de las dos columnas, entonces, bueno, yo agarro aquí de en medio la línea y puedo darle el ancho que quiera. Puede ser calculado o con propiedades de la tabla, en la columna, lo selecciono en porcentaje, porcentaje y le pongo 50%. Entonces, ahí ya está el 50, cada una de las columnas. Esto le dio un entro de más, lo borro. Y el espaciamiento entre tabla, entre la letra y la celda, ya está hecho bien. Si quieres cambiarlo, también se puede. Agarra toda la tabla, con este cuadrito acá, clic, botón derecho, propiedades de la tabla, y aquí en tabla, opciones, aquí está el espaciamiento entre el margen, puede, cada, entonces le puedo cambiar, le doy menos, punto cero seis, punto cero seis, a los lados, y punto cero cuatro, arriba y abajo. Le doy ok, y ok. Si no cambia es porque de seguro la tabla tiene esa configuración de espaciamiento entre las letras y la celda, no a nivel de la tabla, sino que a nivel de cada celda, entonces para cambiarlo, selecciono todo, por el derecho, propiedades de la tabla, celda, opciones, aquí le digo que todo lo demás tiene igual que toda la tabla, entonces ok, ok, y ok. Los colores, como se le cambian, selecciono cada, por ejemplo, la columna aquí, estando al inicio, me voy hasta el final, y aquí, selecciono, el color que le quiero poner, igual a la otra columna, inicio, shift, final, botecito de agua, color que le quiero poner, y a la de arriba, ahora selecciono toda la tabla, y ahora el botecito aquí, es más bien el color de la letra que quiero cambiar, negro, bueno, ya estuvo, no me gusta la separación entre líneas, eso es aquí, la, la línea, como la border, como está la border, está en blanco, de tres puntos, entonces le bajo, tal vez, de uno y medio, va, ok, vaya, ya se encogió, ahí está la tablita, si está muy gorda, la vuelvo a encoger, igual lo puedo hacer esto a mano aquí, o con botón derecho, propiedades de la tabla, columna, porcentaje, 50%, ok, ya lo pone exacto, bueno, ahí está, ahora, si podemos, si queremos ponerla centrada, o seleccionamos toda la tabla, con la, con esta de agarradero de acá, y le damos centrar, entonces centra toda la tabla, ahí está centrada, más pequeño el tipo de letra, y en otros colores,